Bien amigos de YouTube, aquí estamos instalando el equipo aquel que habíamos reparado, el DBX. Tenemos un receiver Yamaha, que a la vez es Power. Y tenemos ahora un amplificador Gemini. Y lo vamos a, lo estamos probando para abrirlo y limpiarlo y cambiarlo de cuantas cosas, pero aunque está trabajando, por ejemplo, podemos aquí, ahora tenemos lo que es un A-Track, que todavía funciona. Gracias. 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 Y aquí pues ecualizo el sonido del tocadiscos, y lo que sale de aquí. www.sist pam Y que, ya el paso de limpiar el de limpiar el equipo de Herm gemi, pues lo vamos a peristar más adelante. ¿Puestras?